SEGUIMOS EN CARICIAS REPERFILADAS HORARIO RECORD Y ACABA DE ESTALLAR UN CONFLICTO SIN PRECEDENTES NUESTROS OYENTES ESTÁN PELEANDO POR QUÉ QUIEREN MÁS DE TEMOLDRIOS ¿QUIEREN MÁS REGUETONES QUE ESPLOTEN? ¿O QUIEREN MÁS POP JAPONES? O ESPINETA ESTO... No, ESPINETA NO ES UNA OPCIÓN ESTO ES UNA ENCUESTA Y YA ESTÁ SUCEDIENDO EN REDES EN NETS NETWORK ¿SI? Así que si vos estás en el otro lado En la red de redes En la red de redes No podés dormir No sabés qué hacer Estás mandando audios Metete a Twitter y votá POP JAPONES O REGUETON Otra cosa que está sucediendo en redes Es el éxito de Caricias y la gente No Hay gente que salió en Caricias y la gente Retuiteando que salió en Caricias y la gente O sea, esto es una bola de nieve hermosa, gente No, no es una bola de nieve hermosa Y nos vamos a imprimir mañana, eh No, es tautológico, es insoportable Hay gente de Caricias Estoy mandándoles un audio andando en bici Sin manos Por una avenida Porque, bueno, con todas las secuelas psicológicas Que deja el programa Me parece que la manera más óptima de disfrutarlo Es poniendo un poco en riesgo la vida de uno Ahí está Y nada, quería que sepan que no importa la hora en que los pasen Vamos a estar ahí para bancar Uy, la quedó Se nos perdió Primer mártir de Caricias reperfiladas Héroe No importa la hora en que los pasen Vamos a estar ahí para bancar Para bancar Baje el audio veinte y veinticinco segundos Uy ¡Upa! Que se maten entre ellos Que se maten entre ellos Que denota, claro, síntomas de una intensidad patológica O de demencias en el temprano No sabemos Que implicaban un favor Que es un hermoso regalo Sería que me canten el feliz cumpleaños Vamos a ver Uno, dos, tres ¿Cómo se llamaba la compañera? No dijo el nombre porque está Laura Uffal Formato perrita Que los cumplan muy felices Que los cumplan muy felices Que los cumplan Laura Uffal Que los cumplan muy felices Que los cumplan Pasame otro audio De espineta Vos, Rebord Sí, vos Que andás buscando rivales Para jugar al fútbol Uy No busques más Tenemos clásico La redacción del destape Contra acaricias significativas ¿Quién es? Se pica, se pica, se pica Ay, qué mal que juego al fútbol Yo me emprendo Vos juegas bien, ¿no? Sí, yo juego bien al fútbol Bien, Elisa Si jugamos con Elisa Vamos a hacer pretemporada Cristian hoy demostró Hacer unos buenos jueguitos Con pelotitas de papel Sí, estoy ahí Para poner un poquito De más que zurda Soy muy malo Me vas a pegar, pura sangre Vas a los tobillos Salimos y nos cagamos a trompadas Si no es esa Si no es la de siempre No se sabe Bestia, animal, titán, tanque, tanque Hola, hola, saludos desde Córdoba Para mí la solución a los Raybards ¿Qué pasa en Córdoba? Es el pop japonés de los 80 Ahí está Alguien que cumple con la consigna La música más suave que uno puede encontrar Hoy por hoy Y nada Los metes en un boliche Les ponés Se viene la cámara de gas Toda la noche Y salen muy suavecitos los locos Totalmente Los tenés a las dos horas Ayudando a cruzar Vereda a los ciegos Ojo Ahí está Al fin No solo un oyente de Caricias Que sabe que lo que viene Es el pop japonés Sino que es el primer audio Que respetó la consigna Genio El resto de la gente ya participa Sin consigna Hola acá Pastel de papa Córdoba Feliz Laura Uffal Buenísimo Vos Cristian Córdoba Más audios Buenas noches a todos Buenas noches Yo creo que para solucionar todo esto Habría que crear una secretaría Cuya única finalidad Es organizar las elecciones De las autoridades De esa misma secretaría Cada dos semanas Un mes Y poner a los Raybards A fiscalizar los votos Sí Sí Va por acá Y darle un nuevo sentido A su vida Hacerlos sentir útiles Más allá de su propio cuerpo Esto me encanta Banco Los encerrás en un loop De fiscalización Comprometida con los valores De la patria Me encanta la secretaría Que elige las autoridades De esa secretaría Es excelente Es excelente Va ganando Te voy a mandar un audio Para decir que rebanco El segmento radical Todo es cordobés Que la actitud de Tomás Rebord Me parece muy porteño Céntrica Gracias Porque no hay que olvidar Que el radicalismo Fue el partido Gracias Que le prestó El aparato electoral A todo cambiemos Para ganar las elecciones En el 2015 Sí Y eso no es un dato menor Pero es que está bancando Te bancamos acá Desde Córdoba Y nada Muy bien el panorama No entendiste Estaba bancando a Camila No dejaron de escuchar El final que me decía Con mi creo Está bien Caricias y la gente Caricias y la gente Esto sigue siendo Caricias y la gente Hay un patrón estructural Que es que todo Córdoba Nos consume Coincidencia La única provincia Que vota masivamente A Macri en el país Es fanática de caricias No lo creo Igualmente habría que ir A hacer un móvil a Córdoba Habría que hacer un especial cordobés Hay que hacer un especial cordobés A Córdoba Le dedicamos todo el programa A los cordobeses Que son los que más nos bancan Yo tengo familia Mi mamá y mi papá Viven en Córdoba Tras la sierra Podemos ir a hacer un móvil ahí también Móvil en Córdoba Tras la sierra Un éxito Se arma Caricias cordobesas En el medio de Córdoba De 23 a 01 en esa zona Sabes que Pero son Son el público más radicalizado Está loco el foco cordobés Es que quedan 5 antimacristas Y nos escuchan Están en frenesíes Ese es el problema ¿Qué más? Hola muchachos Otro manejante Acá viajando La General Paz Cuidado guacho Por favor Están todos primarios El dato de Cristian Me parece Que tiene poca fuente El caso de los rugby desaparecidos Me parece que Tomó la idea Y la sustentó En base a un hecho real Que fue El clan Pucho Falso Pero no Ahora voy a profundizar Espero que en 20 minutos Cuando se vuelvan las 12 de la madrugada Me pongan un himno No sé Interpretado por alma fuerte Porque la verdad No es mala pedir himno fumáticos Estamos bancando acá la gente Pero El pueblo necesita Yo quiero el himno Gracias Pará Lo que yo dije De los desaparecidos y dictadura Es completamente cierto No soy taxista Bien aclarado Completamente cierto Hay un libro de deportes Desaparecidos y dictadura Busquelón Yo quiero el himno Bailali Mirá Debería ¿Se puede? Es tremendo ¿Cómo lo haces? Bailali Así lo canta Lali Muy buena cantando Es tremendo Hola Bueno acá Sofi Yo quería contar Es mi novia Cuando iba a una quinta Con mis viejos Jugábamos al rugby Entre toda la familia Y me dejaron afuera Porque pegaba muchas patadas Así que sí Efectivamente el rugby Te pone más violento Aunque soy bastante bruta Ah y quería decir Que el programa Me pareció una mierda Hasta que entró Elisa Sánchez Gracias Es verdad que no lo escuchaba antes Beso Gracias mi amor Por escuchar el programa Que hacemos hace cinco meses Y es la primera vez que lo escuchas Quiero mandar este audio Porque quiero que sepan Que por su culpa La única persona Que me podía salvar De todos mis traumas Es un psicópata Como todos los que escuchamos Este programa Estoy 100% indignada Rebor Quiero que tengas Condena perpetua Como los rugby ¿Qué? Perdón ¿Cuál es esa línea? Permítanme interventir No entendí No entendí Hablando del psicólogo Ah Gracias Rufo Productor Para atajar ahí Sí Tenemos altos Yo estoy preocupada Por este tema igual No me parece una pavada A mí me parece que Es buenísimo Estar formando Generaciones de profesionales Que psicoanalizan a la gente Con los parámetros de caricias Vamos a contarle a la gente Que no está al tanto De lo que pasó Sí Lo que sucedió Es que alguien me mandó Un tweet ¿Sí? Y en vez de hacer Toda una sección de eso Para vanagloriarme Como Cristian Simplemente le contesté Y listo Que es lo que hace Una persona normal No, y lo subiste a Instagram Sí, bueno Perdón Y lo que decía Era que estaba todo bien Con su terapeuta Con su psicólogo Hasta que le empezó a hablar En términos de caricias Le empezó a hablar De temoldrios Le empezó a hablar De pascuas nisman Le empezó a hablar de eso Así que caricias Es un formador De profesionales también No solo de tacheros Sino de profesionales Para usar estas categorías En sus sesiones de terapia No Nunca fuiste a terapia Yo me haría una especie De documento falso Que diga mi nombre Y diga Pichot Mi apellido sea Pichot En el documento falso Y les diría Que soy sobrino De Agustín Pichot Eso creo que Podría funcionar Pero te van a quedar Trampadas antes De que saques el DNI Claro, acá la solución Igual estamos pidiendo Soluciones globales O sea, habría que refir DNIs de Pichot Para todo el mundo Yo creo que los rugbyers Al quinto Que tratan de matar Y también es Pichot Dicen Che, ¿qué está pasando, man? Hay un montón de Pichot, man Que son todos pura sangre Son todos Nearponis Están todos musculando ¿Qué pasa? Es Urquizan entre ríos ¿Entendés cuál es el tema? ¿Cuánto del hijo de Jopichot? Hay algo raro acá Me parece que esta buena Pero capaz afasa uno No sé si es política de estado Esta, ¿eh? Solución factible Es que Si los rugbyers Se portan bien Te está pasando mal Tienen un 70% De descuento En marcas pedorras Que son como ¿Qué he visto? Sí, bien Descanta Descuento si no mataste a nadie Para compañeros de caricias Miren, la solución La mejor solución A ver Para canalizar la ira a rugby Es peronizarlos Sí Siempre Siempre la solución es peronizar Es verdad No sé Hablamos industria nacional De remeras de De polo Les llevemos choripanes A la cancha No, no No es por eso Hay que peronizar a los rugbyers De alguna manera Destretarlos Como hicimos con los ortodoxos Destretar Con los remeristas Con los burócratas Peronicemos los rugbyers Igual, perdón Tenemos que hablar Del vínculo de la violencia La violencia y el peronismo También, también Pero bueno Nuestros cuadros Nuestros mejores cuadros violentos Son peronistas Patricia Bullrich Es cierto Pero hay algo de Yo creo Para tenerlo Para la especial violencia Que vos te estás proponiendo Una especial violencia Banco una especial violencia Hay algo del duelo Mano a mano De los viejos duelos Que se batían acá Incluso en el Congreso Nacional Hay muchas historias de eso Hamilton escribió sobre eso El compañero Mariano Hamilton 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 Pero nunca es violencia 11 a 1 contra 1 en el piso 10 a 1 contra 1 en el piso No, 23 a 0 1 es el horario del programa Exacto Era una metáfora Hola amigas de Caricias Acá bancando fuerte El horario de 11 a 1 Les quiero contar Que estoy escuchando Este programa A distancia Con una amiga de Córdoba Que me hice Gracias a este programa Porque nos conocimos Por Twitter Y nos hicimos amigos Así que nada Abril, hola Te mando un beso Espero que estés Disfrutando ese vino ¿Qué? Y mi propuesta Para acabar con los rugbyers No es esa la consigna Estás chamullando A través de otro programa En un domo Y llevarlos a punta del este Y tirarles ahí Smirnoff Y Fideos Blancos Que es su alimento base Cuando van a Villa Gesell Esta para mí Es la mejor idea Para acabar con las patotas Así que nada Les mando un abrazo grande Claramente ves como Caricias Y la gente forma parejas ¿No? Me parece un despropósito Que usen la plataforma Un programa de radio Para chamullarse entre sí Hay Whatsapp La gente te sigue en Instagram Por eso Pero me siguen Como excusas Para coger O sea Cojan entre ustedes No me necesitan Como intermediario ¿Entendés? ¿Por qué? Tinderboard A través mío ¿Por qué cogen A través de un programa De radio? No quiero contagiarme Sus cosas Hay más sabiosos Ya termina esto Yo me quedé esperando La foto de Rufo Con la máscara de gas Haciendo socialismo Hacia en Chile Ah la podríamos subir No sé si era algo verídico O si era otro chamullo Es real A ver si lo encuentro Chile despertó Chile despertó Este no es Fede Mochi No, no, no Este no es Fede Mochi Nos fueron 30 pesos Pero es cierto Ahí en redes Hay que subir a Rufo Enmascarado Que fue todo cierto Estando medida en riesgo Porque al lado Estoy con un rugby Al pura cepa Yo creo que recomiendo Para Calmarlos un poco Sería Hacer una Una especie de De amigo invisible Homosexual Para que puedan Sacar de esas pulsiones ¿Por qué? Que tienen O sea Que sean pulsiones Más de vida En vez de esas pulsiones Tanáticas Por ocultar Ese cariño Tan grande Que se tienen ¿No? Pero yo creo que no Pulsión tanática Te gusta ¿No? Impresionante Que se abran Y dejen de desquitar Su ira Con pobres villajas De dinos Está mal Está mal Enfocarlo en la suerte De homosexualidad reprimida No tiene nada que ver Si vos sos puto Cogés feliz Y no matás a nadie Y además ¿Por qué el problema Lo van a dar los putos? Háganse cargo Los heterosexuales De la violencia Ya Por favor Mandemos un último audio más Porque hubo récord De audio Después de última Quedan para el repechaje De caricias Y la gente A ver el último El problema no es la violencia El problema es hacia dónde Apuntamos esa violencia ¿Qué? Muy bueno Malvinas Es una especie de consenso cósmico Donde los botellazos de Hessel Bajan el helicóptero El cual tiran al chancho El helicóptero se cae Y mata a los rabios asesinos Es bueno para todos Yo propongo Meter a Estos muchachos En la cena Con los compañeros Julio De Vido Y Amado Udu Que los adoctrinen Para hacer monopolio De la violencia A nuestro favor Bien, bien Yo lo que creo Es que es una suerte De aikido de la violencia Es usar la violencia Contra sí misma Mucho presupuesto Se necesita además Porque yo digo Para matar a todos Los raggers Que es sensacional Objetivo final Según él Es con un helicóptero Un helicóptero Las botellas de Hessel Pero no Las botellas bajan El helicóptero Me parece Ah, las botellas Es como un strike Que termina con los raggers Pero con un helicóptero Para mí está clarísimo Buenos mensajes Gracias por estar del otro lado Falta un poquito Pero todavía esto no terminó Falta el cierre musical Y se viene con todo Este cierre de Caricias Raggers Quédate Quédate un cachito más Del otro lado Ahora volvemos Hemos llegado al final De este Caricias Raggers Junto a vos Del otro lado Tachero Suicida O humano pasado De falopa Gracias por estar Junto a nosotros Y vamos a escuchar ahora A los Pumas Rodríguez ¿Sí? Para este cierre musical Que nos caracteriza Gracias por disfrutar Este especial Difúndanlo Difúndanlo Y difúndanlo más Que queremos hacerle Un tacle a piña Hace calor Hace calor Y estoy enojado Porque Macri perdió Y revoleo botellas Las golpeo a ellas Y te tiro un chancho volador Mi depresión Mi depresión La evacúo jugando A rugby con pasión Pero en verano no hay fecha Tengo corta la mecha Matemos en patota A un chabón Ah, ah, ah Acuerdo con mi vecino Del country de Pilar Con la plebe bababunda La grieta es profunda Si vives a un linchera Lo tacleas Hace calor Hace calor Hoy gobiernan los negros El país es un bajón Si te vas para afuera Te mata la tarjeta Hay un impuesto Que es de lo peor Mi solución Mi solución Es armar un partido Y ganar una elección La plata en mi abunda Quiero que el país se hunda Que el populismo Out de la región Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eh, está mal Soy de clase alta No tengo que tolerar Que los negros se crean Que se acercan a ella Ahora mismo me pongo a muscular Esto, esto ha sido Caricia Ragbear Está en el límite de lo legal Entiendo Espero que por ser FM No tengamos problemas Ah, ah Gracias Igual por estar del otro lado Jueves de trasnoche Nos volvemos a encontrar Cuidado por la sangre Nos vemos el jueves que viene Caricias reperfiladas Gracias